a todos bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión os traigo un vídeo muy especial porque porque se trata de un vídeo donde saldrán todas y cada una de las miniaturas que tiene este canal y no sólo eso saldrán las tomas falsas entre comillas os lo explico todo esto viene porque como veréis siempre más de una vez hay miniaturas en mis vídeos vale estas miniaturas no las hago yo me las hace un buen amigo que se llama tranquitronquista conoceréis del canal debe ser un asido del canal y una excelente persona pues bueno normalmente os lo explico para que lo sepáis cuando yo saco un vídeo hoy charlamos por ejemplo le pido oye puedes hacer un montaje que ponga hoy charlamos con Bruno Sol pues él me hace 20 montajes no 20 no pero 5 montajes sí que me hace yo elijo uno pero luego quedan a lo mejor hechos 4 pues él se los ha guardado y ayer me dijo pues tengo todos ahí y me los ha pasado y bueno la cosa es que he pensado y por qué no hacer un vídeo de ello vale y que vayan saliendo las imágenes las oficiales y las descartadas eso sí sin ningún orden salen todas mezcladas y todo eso pero bueno para que veáis las que las que las que hay y las que no han salido algunas son muy simpáticas algunas son troleadas y un poquito de todo o sea que vaya por delante lo primero agradecerle a tranquitronquista esta labor es una labor que hace porque le da la gana y siempre sin sin se lo digo ya el ratito lo tiene hecho con una amabilidad tremenda desde aquí muchísimas gracias como siempre no sólo por esta sino por otras tantas ayudas que me has hecho muchísimas gracias vaya por delante eres un tío enorme sin más y también que sirve este vídeo un poquito para porque no para que os recordéis a lo mejor de ver una imagen hostia al vídeo aquel detalle todo en tu espectro voy a verlo ostras es un poco las imágenes del canal es una manera de recordar vídeos del canal de una manera bastante rápida si con la viendo alguno de esto os da por repescar algún vídeo oye pues no estará mal habrá valido la pena hacerlo lo he dicho muchísimas gracias una vez más tranqui tronquista y os dejo con las imágenes las oficiales y las descartadas y buenas melodías espectroneras venga que vaya muy bien un saludo chao y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.